Uno de cada cinco migrantes que ha muerto en ruta en el mundo lo ha hecho en el Atlántico rumbo a las Islas Canarias, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta agencia de Naciones Unidas, a través del programa Missing Migrants, cifra en 5.795 las personas fallecidas en 2021 en su intento por alcanzar una vida mejor. El Mediterráneo sigue encabezando esta desalentadora estadística con 2.048 fallecidos. 1.248 migrantes murieron en América, 779 en Asia Oriental, 133 en Europa y 99 en Asia Occidental. En la ruta de África, 1.488 personas perdieron la vida. El 74% de ellas, es decir, 1.109 muertes, se produjeron en la llamada ruta canaria. Al menos 26 de ellos eran niños y adolescentes. En los tres primeros meses de 2022 ya han muerto siete menores. El Atlántico se confirma así como una de las vías más peligrosas, con un fallecido por cada 20 que llegan a las islas. Los responsables de la agencia de la ONU precisan que su recuento debe tomarse como mínimo, porque solo incluye los casos en los que se recupera el cadáver, que son muy pocos, o aquellos en los que hay testimonios de los supervivientes. Reconocen que se les escapan muchos naufragios silenciosos, aquellos que desaparecen con todos sus ocupantes sin que nadie pueda contar lo que pasó. El colectivo Caminando Frontera cifra el balance de la ruta atlántica en 2021 en más de 4.000 muertes, tomando como referencia los avisos facilitados por las familias de quienes un día salieron hacia Canarias sin que nunca se volviera a saber de ellos.